Y ustedes son barberos, pero tan barberos como el hermano de Facundo. Adelante, por favor. Facundo, malo, híjole. Ven. No, ya. Ah, ya. Pero abrarte. Es pendejo. Lo que ha pasado por ahí. O sea, lo manoseado que estuvo ese anuncio. ¿Y cómo empezó la pandemia dos? Cuando lo pegaron. O sea... ¿No?